Hola que tal amigos de Floaticero, bienvenidos una vez más a Floaticero, tu canal de noticias con Flo Y si señores como lo pueden ver ahí en la miniatura, también en la descripción y en todo lo que le escribí ahí Este problema parece que se extiende porque ya yo le había traído esta noticia Pero el día de hoy creo que se las voy a explicar muchísimo más Y con base, con dato y todo porque parece que no se acaba la pelea de Don Omar junto con Pina Porque Don Omar le empezó a tirar un montón de cosas diciéndole chota, válvula Y eso ya lo vamos a ver, pero Pina en esta oportunidad no se quedó callado Así como lo dijo en una oportunidad, valga la redundancia, con Tony Dice Que ya estaba cansado de que todo el mundo se le lanzara encima y él no decía nada, no decía nada En esta oportunidad sí se armó por así decirlo y fue en contra de Don Omar Porque le metió una súper, súper demanda que obviamente aquí se la vamos a decir toda Para que esto estés ahí al día, pero entonces empecemos más o menos a entender todo lo que está pasando Yo les traigo una publicación donde más o menos Don Omar, yo no sé si es que sacó una canción Y había escrito en el Facebook que yo se los di en esa oportunidad Que estaba verificado que tiene no sé cuántos millones de seguidores Era Don Omar que al final le decía a Pina a Chota O Chota a Pina por así decirlo Y bueno, luego también se vendría con otra publicación Por ejemplo esta, donde él dijo que la válvula por así decirlo Colocó esa imagen Y entonces mucha gente se empezó a preguntar Pero por qué pone esa imagen y luego colocó esta otra Y dice, el Chota eres tú, la válvula Yo no sé si el nombre, la válvula es el nombre de la canción que él iba a poner A ese tema, donde ustedes pudieron ver ese párrafo que yo se los traje en otro video Que se lo voy a dejar por aquí Donde él le dice que Chota o que Pina es Chota Pero bueno, otra cosa también es que en el argot Por así decirlo De la gente que habla de esto y la otra Válvula, es como que si abres todo Vas a echar todo el cuento y todo lo demás Para resumir, yo les al final Les voy a decir más o menos que es lo que se presume Que se dice que puede ser Pero bueno, ahora sigamos porque Pina No sé qué veo que ha llevado en esta oportunidad Tengo varias imágenes que mucha gente, por cierto Gracias a todos los fanáticos que me han escrito Enviado, screenshot, esto y lo otro Bueno, Pina también hizo varias publicaciones Y la quitó de una vez Y de hecho le estaba diciendo como que tus alicates Para que hagan script show, esto y lo otro Vamos a ver qué fue lo que publicó Pina Y por ejemplo, pueden ver esto Que él llega y escribe lo siguiente Y dice Y recuerda siempre Hablo con base y fundamentos Y pruebas Tengo una libreta llena de las tuyas ¿Estás ready? Ready Tres días para que te reivindiques Tres días Y le escribe Como les dije abajo Alicates Tienenle screen Para que envíen Que en un minuto lo borro Y sigo mirando Para el océano Luego también hace esta otra publicación Y dice Tan talentoso Y tan bruto Y como pueden ver en el copy Él escribe lo siguiente Puñeta No entiendo Bruto Le dice entonces A Don Omar Y de verdad que bien fuerte Entonces lo que le está diciendo Pina Record Porque de paso que le dice bruto Le dice que tiene papeles de él Que dice que se tiene que reivindicar Por todo lo que dijo Que a pesar No entiendo por qué Es tan grande la cuestión Aunque En otras oportunidades Bueno Cada quien se ha tirado Esto y lo otro Pero Pina no es un cantante Para tirar Entonces me imagino Que por eso se cansó Y ahora Le ha metido La demanda Señores La super demanda Se la metió A Don Omar Por todo esto que hizo Don Omar Que apenas yo Lo mencionó Y bueno Últimamente ustedes ven Como lo está tirando De hecho Esa imagen Donde pone a Burger King Me recuerda mucho Cuando Héctor el Father Le tiró a Don Omar Y se burlaba de él De hecho hay un video por ahí Donde él se viste a Burger King Le cae a patada Y casualidad En ese video está Darianki también Pero bueno Volvamos otra vez al tema Para que ustedes vean La publicación Que haría Pina Porque se cansó entonces Según por qué Don Omar no se ha reivindicado Y según también le da Tres días Así que vamos a ver Qué fue lo que dijo Pina Y ahí tienen Entonces la demanda Completita Que escribió Pina Bueno que escribieron Los abogados de Pina Record En contra de Don Omar Y vamos a leer primero El copy Y dice lo siguiente Coloca Estoy viviendo Una de las mejores etapas De mi vida Me encuentro feliz Ustedes han sido partícipes De tales hechos Ahora bien Últimamente veo que Esta felicidad Le molesta a muchos Y no puedo pasar por alto Las feas Preocupantes Y viciosas acusaciones Que el señor Landron Ha lanzado en los últimos posts Directamente a mi persona De hecho Aquí me parece Que cuando él dice Ahora bien Últimamente veo que Hasta esta felicidad Le molesta a muchos No sé si es que Él ahí quiere acotar Que Como ustedes saben Hubo un momento Donde decían que Nati Natacha Tenía algo también Con Don Omar Cuando sacaron esa canción No sé si es que A eso se refiere También Pina En esa oportunidad Que él se quedó Entonces con Nati Luego coloca lo siguiente Y dice No soy de la calle Pero tengo claro Que aquel que vive Dañando nombres Sin razón Es quien de verdad Se busca el pisagrama Cordialmente te dejo Esta carta Que ya tuviste Que haber recibido Para que tus 21 millones De fanáticos Sepan que con la vida Ajena No se juega Mi reputación Y respeto La seguiré defendiendo Hasta el último O hasta lo último Atentamente Tu manager favorito Y etiqueta A Don Omar Y ahí pueden ver Que de hecho Lo etiqueta directamente Me pareció Gracioso Importante Y hasta controversial Lo que le escribió Este señor Acapalacio Dice Esto pudiésemos Resolverlo En un ring de boxeo De una forma muy simple Don Omar vs Pina Un buen contrato Y haremos millones de dólares Como Pina Estoy puesto para esa vuelta Nos ponemos en contacto Con Floyd Mayweather Hacemos un buen marketing Nos ganamos lo del pay per view Y terminamos vendiéndole 24-7 Behind the scene A Netflix Latino Por algunos 5 años Un par de millones Y cuando se acabe el contrato Se lo vendemos A su misma división americana Por otros 4 Cuantos millones Y seguimos por ahí Tranquilos Eso me pareció de verdad Bastante interesante Y por eso Rapidito se los quería leer Pero ahora sí Vamos entonces Con qué es lo que está pasando Y por qué Pina Record Le escribe eso O le escribió eso Entonces A Don Omar Como yo les dije Déjenme chequear algo acá Aquí perfecto Ya lo tengo Y de verdad Obviamente yo no los voy a dejar así Señores Tranquilos Que ya vamos a leer Hice la tarea Hice la tarea por ustedes Se la quería Pero estaba demasiado pequeño Hubo algunas palabras Que de verdad no entendía Y bueno Lo cierto Lo que terminé Escribiéndola Redactándola Traduciendo toda esa carta Con mis casos Conocimientos de inglés Por así decirlo Pero bueno Ya les tengo La traducción de todo esto Así que Siéntense Disfruten Y vamos a leer entonces Y ustedes lean conmigo Qué fue Lo que Le dijo Pina Record En esta demanda Que le metió A Don Omar Y pueden verla ahí Y escriben lo siguiente Bueno Los abogados de Pina Record Escriben lo siguiente Y le colocan Querido Se me perdió un momento acá Esperenme un momento No No estaba acá Señores Estaba acá Aquí en esta Discúlpenme Que aquí estaba La traducción No la tenía por completo Y aquí si la tengo de nuevo Ok Aquí está Y dice lo siguiente Estimado señor Landrón Ustedes pueden verlo No pueden verlo casi Déjenme ver si Podemos estirar esto Un poco para acá Para que ustedes lo puedan Ahí como les dije Ya Si hay alguna Cosa mala Ya será Por culpa de Google Pero entonces Le damos lo que Escribió Entonces Los abogados Dice Estimado señor Landrón Esta firma Ha sido contratada Por el señor Rafael Pina Nieves En relación con reclamos Que surgen De sus recientes Publicaciones públicas Difamatorias Dirigidas a nuestro cliente El 8 de marzo Aproximadamente A las 9 de la noche Publicó O hizo una publicación Que implicaba Al señor Pina Nieves En su cuenta de Facebook Verificada La publicación Identifica a nuestro cliente Por su nombre Y acusa al señor Pina Nieves De entre otras cosas Haber cooperado Con las autoridades policiales Agrabaste tu artimaña Asegurándole A tus seguidores Que poseías pruebas De tu falsa acusación Estas declaraciones Son evidentemente falsas Y tienen la intención De causar Al señor Pina Dañar la reputación De Pina Y socavar Su seguridad personal Después de que publicara La declaración difamatoria Varias figuras populares De las redes sociales Como el Molusco Volvieron a publicar Su publicación difamatoria A sus millones de seguidores Un resultado Que podría Anticiparse Razonablemente Y que usted Sin duda Esperaba Basado en la naturaleza Pública Del personaje Del señor Pina Nieves Y su constante Exposición En los medios Agravando así El daño resultante De su publicación A partir de ahora Esta publicación Permanece visible Para todos los usuarios De Facebook Pero particularmente Para sus 21 millones De seguidores Bajo la ley de Florida La difamación Tiene los siguientes Cinco elementos Uno Publicación Dos Falsedad El actor debe actuar En conocimiento Con imprudencia Imprudente En cuanto a la falsedad En un asunto Que concierne A un funcionario público O al final Con negligencia En un asunto Que concierne A una persona privada Cuatro Daños reales Cinco Declaraciones Deben ser difamatorias Bueno luego Me imagino Que son Cosas de ley Cuando la declaración Difamatoria Se refiere a una figura Pública Como el señor Pina El demandante Debe establecer Que el divulgador De la información Sabía que las alegadas Declaraciones Informatorias Eran falsas O las publicó Con imprudente Indiferencia A pesar de ser Consistente De su probable Falsedad Y aquí también Etiquetan Algunas Leyes Imagino Esto más o menos Le está diciendo Que se tiene que Retractar O decir Que eso Que lo hizo Lo hizo Como que Él sabía Que era mentira Algo así Para resumirle Luego coloca Además una declaración Publicada Como la suya Es difamatoria Per se Si acusa A una persona De haber cometido Un crimen Infame Dos Acusa a una persona De tener una enfermedad Infecciosa Tiene a someter A un odio O la desconfianza El ridículo El desprecio O la vergüenza Cuatro Tiende a lesionar En su oficio O profesión Y también vuelven A hacer otras citas Ahí Me imagino Algunas leyes El señor Pina Nunca ha cooperado Con la policía En ninguna investigación O procedimiento Su sugerencia De que tiene pruebas Que respaldan Una afirmación Completamente falsa Es absurda Y demuestra Su conocimiento De la falsedad De su declaración Y su intención De engañar al público E invitar a una opinión Pública adversa Contra nuestro cliente A pesar de la naturaleza De la falsedad Y lesiones De su declaración La publicó Maliciosamente Para sus millones De seguidores Al hacerlo Puso en peligro La reputación Y la vida Del señor Pina Nieves En consecuencia Le comunicamos Que si no emite Una retractación Una retractación Completa Y franca De sus declaraciones Difamatorias Sobre Pina Junto con las disculpas A nuestro cliente De la misma manera En que hizo Las declaraciones Difamatorias El 16 de marzo Del 2021 Buscaremos Todos los recursos Legales Disponibles Para reivindicar Los derechos De nuestro cliente Y responsabilizarlo Por su conducta Maliciosa Es posible Que desee Considerar Que la ley Permita El señor Pina Nieves Reclamar Daños Y perjuicios Por la pérdida De ingresos Comerciales Y daños A la reputación Entre otras lesiones Esta carta También servirá Como una demanda Inmediata Para que usted Defienda Y desista De hacer Cualquier declaración Difamatoria Con respecto Al señor Pina Nieves De inmediato El incumplimiento De esta demanda También constituirá Motivo Para que nuestro cliente Emprenda Acciones legales Inmediata Por favor Dirija cualquier comunicación Al bajo firmante Ya que nuestro cliente No desea tener Ningún contacto Con usted En relación A este asunto Y ahí está Señores Como ustedes pueden ver Hice el trabajo De redactar todo eso Y luego Para no equivocarme Lo puse ahí en Google Para que ustedes tuvieran Toda la información De verdad Agradezcan eso Porque me tardé Bastante tratando De escribir Todo lo que publicó O toda esa carta de Pina Pero lo cierto Es que ahí lo tienen Más o menos Le está diciendo Entonces que se tiene Que retractar Que lo va Super demandar Pina le dio Tres días Como lo pudieron ver Él tiene que quitar Todo eso O decir que Eso lo publicó Como jocosamente O de juego O esto y lo otro Porque lo va A recontra demandar Y me imagino Que será una demanda Millonaria Porque así va A alegar Que ha perdido dinero Ha perdido seguidores Ha perdido Bueno Pudiesen alegar Muchísimas cosas Ustedes saben Como son las leyes Pero imaginen La respuesta de Don Omar Porque yo estuve Más o menos Viendo los tiempos Y miren la respuesta De Don Omar En sus historias Él coloca esto Háganle saber A todo el género urbano Es un género De la calle Que se rige Por reglas de calle Si usted no lo sabía Ahora se lo voy a hacer Claro Chota Y lo último Que él publicó Luego de que Pina Hiciera esa demanda Fue esto Y coloca entonces Como ese Burking Relajado Tranquilo Como en una oficina Riéndose entonces De la demanda Que le hace Pina Record Al parecer Don No se va a retractar Según me cuentan Algunas personas Todo esto viene Por algún problema De que Alguien que estaba Trabajando con Don Omar Algún productor O productores Se molestó Se separó Y Pina Hoy en día Lo tiene Lo agarró Y bueno Está trabajando Full con Pina Record Parece que por ahí Vienen los tiros Pero pudieron ver También como Pina Dijo que quizás Le molesta Que él esté Con una tira tacha Y otras cosas Que también lo pudieron Leer ahí En toda la carta De verdad señores Ese trabajo Que le hice yo A ustedes Merece que ustedes Le den un like Ahí Porque les traje Todo eso Porque me imagino Que obviamente Aquí la mayoría No entiende inglés Y esas letritas Son bastante pequeñas Que tuve que usar Casi que una lupa Para entender Todo lo que se publica Ahí porque la imagen Era muy mala Pero bueno Ya tienen de verdad La información Creo que es justo Y necesario Que tú le des un like Que compartes este video Que escribas ahí abajo Que piensas de todo Este problema Que tiene Pina Y Don Omar Porque me gustaría Leerte También responderte Y que entablamos Una convención ahí Pero por favor Dale like Suscríbete Y comparte por supuesto Este video Con tu pana Primo hermano Novia Amante Con todo el mundo ¿Para qué? Ya tú sabes para qué Para que el flow Los acompañe